¡Susen México! Poniendo en forma la conciencia social de los empresarios, presenta Actividades FIT FIT es formación El curso de formación social es un programa que la USEM ha impartido por más de 30 años en la Ciudad de México. El cuposo ha sido para más de 3.000 dirigentes de empresa una herramienta de profesionalización y discernimiento ético empresarial que les ha permitido entender y conocer mejor su entorno social y de negocios, pero sobre todo les ha permitido aprender de la excepcional experiencia de empresarios y de empresas que hoy reconocen que no serían lo que son si no estuvieran aplicando lo aprendido en el curso. En un entorno que para los emprendedores es constantemente adverso, cambiante y difícil de entender, el cuposo sigue y seguirá aportando ideas, conocimientos y experiencias decisivas a los líderes que buscan el éxito sostenido de su organización, de sus colaboradores y del país. Te invitamos a que te inscribas, lo recomiendes o nos refieras personas que tengan interés en cursarlo. Iniciamos nuevo curso el 21 de septiembre. Y este es un mensaje especial para ti que eres socio FIT, que adquiriste tu membresía 2011. ¡Aprovecha tu membresía! Recuerda que tienes acceso sin costo a las comidas, los seminarios, talleres y servicios web, así como precios preferenciales. Si no sabes cómo, llámanos, escríbenos o interactúa. Será un placer resolver tus dudas y atenderte. Nuestro próximo seminario sin costo para socios FIT es La Organización en la Era del Pensamiento Sistémico e inicia el 20 de septiembre. FIT es información. El pasado 10 de agosto comimos con Fredo Arias King. El politólogo y fundador de la revista Democratic Sacilla nos presentó el caso de Ejido Verde y Resinado. Fredo nos explicó cómo, ante la destrucción que sufren varios bosques mexicanos y la pobreza en que viven muchos de sus habitantes, una solución positiva en lo social, ambiental y económico es la producción de resina de pino. Fredo abundó en los beneficios sociales y ambientales que conlleva un proyecto empresarial de este tipo y en los esquemas que lo hacen sumamente rentable. Y luego de nuestra comida, vino nuestra sobremesa con Fernando Warack, donde tuvimos un análisis y reflexión sobre la importancia de la reelección inmediata de los legisladores y alcaldes. Fernando Warack es coautor del libro Para que se queden los que sirven, donde se explica por qué la reelección, quiénes ganan y quiénes pierden y qué argumentos se han presentado en contra de la reforma política. El libro está disponible en Internet. Consulta más detalles sobre estas presentaciones en nuestra página web www.usen.mx-pit Y recuerda que el décimo congreso latinoamericano de UNIAPAC se llevará a cabo los días 27, 28 y 29 de septiembre en Guayaquil, Ecuador. BIT es transformación. El próximo 27 de septiembre iniciaremos nuestro tercer taller abierto de jefatura con liderazgo. Nuestro taller fortalece, guía y orienta a los líderes de tu organización. Me llevo herramientas muy prácticas, herramientas muy concretas para poder aplicar con mi equipo de trabajo. Algo que cambió en mi forma de pensar fue que en algunas teorías se maneja que un jefe no necesariamente necesita empezar a construirse a sí mismo, sino que puede dirigir a otras personas independientemente de esta construcción. Entonces hoy ha cambiado eso en mi punto de vista, puesto que aquí es casi indispensable que empieces a construirte a ti mismo como persona. Como parte de los aprendizajes que me llevo, bueno, primero fue llevarme de tarea y involucrarme más con mis colaboradores, el poder conocerlos mejor, conocer cuáles son sus fuerzas, qué fuerzas los motivan, y pues así poder elaborar un plan de desarrollo muy específico para cada uno de ellos. Te invitamos a inscribir a los jefes, supervisores y mandos medios de tu empresa. Y te recordamos que nuestro próximo curso de Iniciación Social, CISO, inicia el 29 de septiembre. Presencia institucional Queremos compartirte que varios socios de USEM están cursando el Máster de Doctrina Social Cristiana en el INDOSOC. Sin duda, una oportunidad de profundizar en el conocimiento de los principios y descubrir el potencial transformador de la doctrina social cristiana. Te invitamos a que lo conozcas. En días pasados, Rodrigo García Torres Prueba, Fernando Abud y Carlos Peñalosa, miembros de USEM Joven, compartieron su experiencia formativa en la asociación en el canal de televisión del INEFI. Enhorabuena por promover el emprendimiento y la creación de empresas socialmente responsables. Te informamos que en el número 52 de Ganar Ganar se publicó la entrevista que le hicimos a Don Agustín Irulita Pérez sobre el valor de vivir y aplicar los principios sociales en la empresa. No dejes de leerla. Y para terminar, felicitamos a Jaime Santibáñez, Armando Regil y a Juan Marín y Jorge Villalobos Grisbowin, amigos de USEM, porque sus propuestas están dentro de los 50 proyectos seleccionados por Iniciativa México 2011, en donde USEM México participó con la iniciativa Hacer Empresas Altamente Productivas, Plenamente Humanas y Socialmente Responsables. Esto fue lo más importante de nuestro programa FIT, Presencia Institucional y Actividades del Consejo de USEM México. Unión Social de Empresarios de México. USEM Trabajando en formar la conciencia social de los empresarios para un mejor México. Más justo, más libre y más humano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!